Allá en la lucha y en San Cristobal un estándar de lloví flotar El estándar de A.P.P. Figuérez que no ha caído y nunca caerá Allá en la lucha y en San Cristobal un estándar de lloví flotar El estándar de A.P.P. Figuérez que no ha caído y nunca caerá Viva A.P.P. vivan sus hombres Todos muchachos de armas tomar Vivan los tolas y medallitas que por la pandemia saben luchar Viva A.P.P. vivan sus hombres Todos muchachos de gran valor Viva el valiente Pepe Figuérez nuestro gallardo libertador Bajo la sombra siempre querida de aquel simbólico Guayacán De triunfo en triunfo fueron las armas hasta alcanzarnos la libertad Viva Pepe Figuérez Viva Pepe Figuérez De triunfo en triunfo fueron las armas hasta alcanzarnos la libertad Viva Pepe, vivan sus hombres, todos muchachos de armas tomar Vivan los tolas y medallitas que por la patria saben luchar Viva Pepe, vivan sus hombres, todos muchachos de gran valor Viva el valiente Pepe Figueres, nuestro gallardo Libertador Si uno no oye como piensa, acaba pensando como vive Si fueras a tocar esa memoria, parece eterno el polvo de tus ojos Pero el olor de aquella página no vuelve Se fue con los desvelos de tu frente Si fueras a tocar aquellos días, la extraña magia de todo lo que llueve Tocara el sol que está arrugado entre las hojas Al perro y a la tía tejedora Cuando el aire tenía rastros de azul En el patio cabía toda la luz Llévame donde pueda, vuelva a dormir Si fueras a volver, llévame donde pueda, vuelva a dormir Si fueras a volver, llévame allí Si fueras a volver, llévame allí Si fueras a volver, llévame allí